a dejar todo listo para mañana domingo. Qué lindo, me imagino esos preparativos y las ansias de los chicos, de la familia, para poder disfrutarlo mañana, que es una actividad muy amplia. Exactamente Luis, no podíamos terminar septiembre si no es de esta manera, así que estamos con todos los preparativos, vamos a arrancar a las 3 de la tarde con el Planetario Móvil, una actividad diferente, educativa y a la vez una linda experiencia para ver. Luego vamos a tener los juegos cooperativos, hasta una obra de magia, así que un show de magia, así que estamos dejando todo en las mejores condiciones para que mañana se pueda disfrutar de la mejor manera. Qué bueno, comentame un poquito qué tipo de juegos cooperativos vamos a poder observar y van a poder jugar los chicos mañana. Bien, esto se va a desarrollar en el playón, en el playón polideportivo, son juegos que es el espectáculo que se había suspendido en las vacaciones de invierno, que el clima no nos acompañó, entonces bueno, lo postergamos para este momento, para cerrar el mes de aniversario de Río Primero, traen juegos muy lindos con estructuras para jugar, para compartir en familia, no solo es para chicos, sino para grandes y chicos, es un momento de disfrute para todas las edades. Qué bueno, qué bueno. Estamos viendo ahí las imágenes en placa y demás, y bueno, me imagino toda la preparación que lleva a hacer este tipo de evento. Exactamente, Luis. Estamos en cada edades, pensando para que todo fluya y salga de la mejor manera y que la gente pueda disfrutar, ver este espectáculo diferente, las jornadas distintas que tenga para todos los gustos. Va a haber el sector para tomar mates, aprovechando el punto sustentable, ahí se va a hacer el show de magia, justamente para pasar un domingo diferente y pensado para toda la familia. Te quería preguntar sobre el planetario. Sí. ¿Cómo sería el planetario? El planetario, digamos, se va a armar dentro del centro cultural, es una estructura inflable, donde brindan, digamos, tres espectáculos, son tres jornadas distintas, que uno puede acceder a las tres, y si quieren, más o menos cada una, cada recorrido dura 35 minutos, donde son tres temáticas, tenemos la temática del medio ambiente, esa es una, después tenemos viajeros del universo, y luego una aventura submarina. Se muestran todo lo que es imágenes, formas, todo, sobre esa temática. Así que es, la verdad, una experiencia única, muy linda, así que esperemos que la gente la pueda aprovechar, se pueda entregar y vivir esto. Qué bueno, qué bueno, y que tengan la posibilidad algunos chicos y niñas también, de poder presenciar y poder hacer esta linda actividad, también lo que ofrece el planetario, que la verdad que es una bella experiencia, que una de esas, no sabés cuándo, lo pueden llegar a disfrutar nuevamente, y qué bueno que sea gratuito, y bueno, está en el cronograma de todas las actividades que ofrece el municipio en el aniversario 136. Exactamente, Luis, estas actividades son pensadas, digamos, que uno no viene nunca, entonces, para que los chicos, la familia, porque esto también es para la familia, puedan ingresar, puedan ver, puedan tener esta jornada diferente, la verdad que es linda, muy divertida, educativa, ¿no?, porque te brindan toda la información sobre esa temática, así que es linda aprovechar, ya que esto no sucede seguido, o por lo menos acá no llegan siempre, así que que todos puedan tener esta oportunidad, es muy bueno. Y el horario del planetario, ¿a qué hora sería aproximadamente?, porque sabemos que está el planetario móvil, están los juegos cooperativos, y también está el show de magia, ¿cómo se va a ir dando toda esa actividad? La primera función del planetario es a las 3 de la tarde, y luego cada 40 minutos se renueva la función. Los juegos cooperativos van a arrancar a partir de las 4 de la tarde, ahí en el playón, y tenemos a las 5 de la tarde la función de magia. Las 3 actividades se van a hacer de forma simultánea, el planetario son muchas funciones, son 7 funciones, así que quien no se pudo llegar al principio, puede llegarse después, que se van a repetir las funciones, las 3 temáticas se repiten, así pueden ser aprovechadas, y bueno, se realizan las 3 actividades a la vez, así la gente pueda disfrutar, pasar un buen rato con familia, llevarte a reposar, a tomar unos mates, ahí en ese espacio, de ahí del punto sustentable, aprovechando, ¿no?, que ahora lo tenemos, para recargar el mate. Qué lindo, y la verdad que algo para destacar lo del punto sustentable, que quedó bellísimo, y para darle, digamos, otro toque lindo a esta bella ciudad de Río Primero, y donde me comentás que va a ser tú un movimiento en el punto sustentable, en el playón, en el centro cultural, o sea, que va a ser un paseo de, quién diría, como de shopping, de parque, diversión. Exactamente, y también nos van a acompañar algunas cooperadoras vendiendo platos dulces, así que solamente se preparan el mate y vienen a colaborar, y comer algo rico para pasar el día. Qué bueno, eso también, linda opción, ¿no?, y también favoreciendo y ayudando a las instituciones, y brindándole el espacio, y ese espacio, ¿a dónde estarían, digamos, los puestos? Justo al frente del centro cultural. ¿Al centro cultural? Exactamente, así se va a hacer, digamos, todo centro cultural, ahí plaza el playo en la parte de tierra, que ahí se van a desarrollar los juegos, y el punto sustentable, ahí la jornada del show de magia. Bueno, excelente, Eliana, y le recomendamos a la gente, a la familia, a los chicos, que vayan tempranito, porque si quieren aprovechar y disfrutar de toda la actividad que ofrecen, más o menos el cupo de personas que pueden ingresar por función en el planetario, ¿cuántos chicos pueden ingresar? 90 personas. 90 personas. 90 personas por jornada. Y las, y digamos, las imágenes, lo que comentabas sobre la función del planetario, ¿se va cambiando medida tras función o es en la misma función? No, no, son distintas funciones. La primera función es sobre el medio ambiente y todos los 40 minutos que dura la función va a ser sobre eso. La siguiente va a ser la otra, pero después se repiten, así que pueden ingresar a ver la otra. ¿Y solamente pueden ingresar, digamos, los chicos menores o también pueden ingresar algún adulto a ver? Es para todas las familias, así que invitamos a las familias que puedan ingresar y que vivan esta jornada diferente. Bueno, Eliana, te agradecemos el contacto y, bueno, brindar todos estos detalles para hacer amplia la invitación para mañana, que esto comienza a partir de las 15 horas, pero mejor que estén un poquito temprano para poder, digamos, tener lugar porque me imagino el movimiento de gente que va a hacer mañana todo el predio Playón Polideportivo, Centro Cultural y Punto Sustentable, va a ser una linda jornada y además se anticipa un lindo clima para mañana domingo. Exactamente, así que le decimos a la familia que cargue el mate, que se venga tempranito nomás, que hay distintas jornadas para que puedan aprovechar en familia. Va a haber cosas ricas, los platos dulces, así que no haya excusas, el clima va a ser calorcito, así que esperamos que se llegue nomás, que preparen el mate y nos vemos mañana. Bueno, Eliana, agradecemos el contacto, que tengas excelente jornada de sábado, sabemos que están con todos los preparativos, a meterle nomás todas esas fuerzas, esa voluntad, felicitarte a vos y a todo el equipo y, bueno, nos estaremos viendo seguramente mañana en esta gran actividad que ofrece el municipio de Río Primero. Muchas gracias, Luis, por acompañar y por estar siempre. Bueno, seguimos nosotros en la mañana de la radio, así estuvimos hablando con Eliana Farías del área de deporte y recreación de la Municipalidad de Río Primero, informando sobre la gran actividad de mañana, donde está el Planetario Móvil, juegos cooperativos, show de magia y muchas cosas más, lo que va a ser mañana, domingo 29, a partir de las 15 horas en la ciudad de Río Primero.